¿Qué tal? Saludándote de nuevo por aquí con otro instruccional para acordeón. En este caso le toca a algo relativamente nuevo, algo que está pegando por todos lados, que de todos lados se escucha, ya tiene ratillo que salió, pero es un nuevo concepto de cumbia, de corridos, de no sé, algo así. Vamos a empezar esto que se llama SS9, fue conocido como la chumichanga. Este es el acordeón de Fa, en el tono de Fa. Para este tutorial, para que lo entiendas, te recomiendo mucho una parte teórica, que serían las inversiones de acorde. Te lo dejo así rapidito, por ahí chécalo, si quieres que aonde más en este tema, porque se va a ocupar aquí para ciertas cosas que vamos a hacer aquí con el acordeón, y se te va a facilitar mucho una vez que lo entiendas. Entonces, si quieres que aonde más por aquí, déjalo en los comentarios. Empezamos con la demostración, y después vamos a ir explicando parte por parte de esta cumbia corrida, que se llama la chumichanga. Empezamos aquí. Empezamos con el desglose de la canción. Vamos a utilizar lo que vienen siendo las inversiones de acorde que te había comentado. Te comento así rápido, esta hilera hacia adentro, con el fue de hacia adentro, todo es Fa. Empezando desde el segundo botón. Entonces, vamos a hacer las inversiones así, hacia adentro. Vamos a hacer la siguiente figura. Practicala mucho. Otra vez. Esa parte la vamos a utilizar mucho. Ahora vamos con lo que viene siendo la primera parte de la canción. Vamos a utilizar esta parte que te dejé que practicarlas. Abrimos. Un poquito lento. Aquí en esta cueva vamos a abrir. Entonces, así va. Esa es la primera parte. Toma en cuenta que ciertas partes de la canción se van a repetir. Te digo, esta es la primera. Vamos con la segunda. La segunda va a ser en el acorde de Do. Con las inversiones también. Empezamos aquí. Esto es todo hacia afuera. Va de nuevo. De nuevo. Otra vez. Esa es la segunda parte. Vamos con la tercera. La tercera parte es igual que la primera. Pues aquí te puede regresar a la primera parte y la vas a repetir. Aquí también la segunda parte se va a repetir. Esta sería la cuarta parte. Otra vez. Otra vez. Entonces, hasta aquí vamos así. Es la primera y la segunda parte tocada dos veces. Seguimos. Con la otra parte ya que cambia. Esta sería la quinta parte. Esta sería la quinta parte. La sexta parte. Esto lo voy a tocar dos veces. Y te voy a ir así. Repetimos. Y ahí empieza a cantar. Entonces quedaría así. Pasajeal instruccional. Espero te suscribas. Viene más instruccionales para acordeón. Por aquí dejamos algo que por ahí se escucha mucho. Ojalá te sirva. Y por ahí para que amenices alguna fiesta. O heches carro por ahí con tu carrilla y con tus camaradas. Pues aquí estamos. Saludazos.